Muchas de las preguntas que muchas se están haciendo a partir de la serie de Luis Miguel es ¿Quién influenció a Isabela Camil para que concluyera el romance con Luis Miguel? Para eso tenemos una entrevista desde Argentina con Lucía Miranda. Recordemos que es la viuda de Hugo López quien manejaba en esa época a Luis Miguel. A Sergito se vino, le faltaba un día para que cumpliera seis meses de gestación. Tony Star, madre de Isabela Camil, ya había confiado a este programa que su hija Isabela Camil fue el gran amor de juventud de Luis Miguel. Sin embargo, hoy Lucía Miranda, viuda de Hugo López, el que fue manager del cantante, asegura que fue ella quien aconsejó a Isabela a que pusiera fin a su romance apasionado pero intermitente y esta fue la razón. Ella sufría mucho porque él estaba en ese momento muy joven, bueno tenía 18 años, 19, y bueno todas las mujeres ahí, todas las chicas estaban detrás de él y ella sufría mucho. Yo un día le dije a ella en Los Ángeles, que me la encontré, porque ella no sabía qué hacer, si seguía, si rompía, porque bueno, se querían muchísimo. Y yo le dije, bueno mira, déjalo descansar cinco años porque está muy joven, anda a hacer lo tuyo, anda a estudiar, porque ella quería viajar y estudiar y después buscarlo, pero bueno, después pasaron esos años y no se dio, pero bueno, yo creo que sí, que fue uno de los grandes amores de Luis Miguel, Erika Camil, que bueno, ahora la conocemos como el nombre de Isabela. Y aunque ya no lo vivió como testigo presencial, Lucía confirma lo que la serie aborda en su más reciente episodio, que la entrañable amistad que Luis Miguel tenía con Alejandro Asensi llegó a su fin debido a la relación sentimental que este último sostuvo con Michelle Salas, hija del cantante. Sé de todo lo que sucedió y de que ellos se distanciaron justamente por esa situación, por ese romance. A lo mejor ella vio en Asensi, vio reflejada en esa falta, ese padre que a lo mejor no tuvo y que sintió y bueno, y así pasaron las cosas. Pero yo no te puedo contar de eso porque yo no estuve presente, pero sí sé la historia, desde luego, cómo no. Es que se puso tremendo porque justo hablando de lo que ha pasado con Luis Miguel, ahora en el capítulo de la serie de Luis Miguel vimos cómo pues ya expone abiertamente que Alejandro Asensi sí tuvo un romance con Michelle Salas, que Alejandro Asensi, recordemos, fue manager de Luis Miguel y uno de sus mejores amigos en la vida. De hecho, el capítulo del domingo, bueno, ahí ocurren muchas cosas con este personaje, pero de la que más me gustó fue así cuando se va acercando con Michelle. A Luis Miguel no creo que le haya gustado tanto. Ay, no, no, bueno, pues es su serie. No, no, pero en la vida real. Ah, bueno, en la vida real, pero en las escenas que hubo, la más bonita fue esa del beso. Pero según la serie también esta relación se dio porque Luis Miguel, pues sí como que descuidaba a Michelle cuando vivía con él. Y entonces Alejandro es quien en ese momento se acercaba y la cuidaba y la llevaba. Lo que pasa es que no te metes con la hija de tu cliente. Pero él era joven y ella también, pero ella ya estaba a punto. Claro. Pues sí, eso sí. No, bueno, eso no lo podía controlar. Además de Luis Miguel, se dice que todo este asunto relacionado con el cantante, pues terminó su relación con una empresa que para él era muy importante, que era Publish Show, que en ese entonces la manejaba don Hugo López cuando estaba vivo porque el señor McCluskey, sucesor de Hugo, decidió empezar a trabajar con Laura Pausini. Eso sí, claro. Y eso entonces hizo enojar al sol porque Luis Miguel quería que Publish Show se dedicara solo a trabajar con él. Eso está súper fuerte. Pues sí, decía la empresa, soy yo, decía Luis Miguel en la serie, no sé. ¿Sabes qué? Le doy la razón a Luis Miguel. Era un paquetote, Luis Miguel era un paquetote. Claro. Y lo sigue siendo. Sí, de acuerdo. Y él quiere exclusividad. También le fue muy bien. A la Pausini le fue re bien porque en esos años noventas vino a México. Y de ahí le explotó los primeros éxitos que escuchamos aquí. Pero le fue bien porque es talentosa. Sí, eso sí. También tiene una estupenda voz. Porque canta divino la señora. Y es muy simpática. Habrá que preguntarle también su opinión a Laura, ahora que la vea. Tú que hasta en Italia no te echas de entrevista. Ah, claro, allá voy. Eso. Oigan, bueno, pues en esta parte de la entrevista, Lucía Miranda, que es la viuda de Hugo López, el que fuera manager de Luis Miguel, nos relata cómo tuvo que rescatar literalmente a Sergito de las manos de su familia paterna en España. Ya lo traían de arriba abajo en todo el programa. Lo querían explotar. Según la serie, la abuelita, bueno, salió más lista que Margaret Thatcher. Porque la querían joder y no pudieron. Era un poco ficción porque en realidad eran los tíos quienes movían todo ese ajo. Y aquí lo vamos a ver en esta nota. Lucía Miranda confirma que Luis Miguel dio dinero a la familia de su padre Luis Rey a cambio de recuperar la custodia de su hermano Sergio Basteri. La viuda de Hugo López, quien fuera manager del cantante, también revela que Sergio venía maleado de España. Y por eso, Luis Miguel decidió que Octavio Fonserrada, alias El Doc, se encargara de su cuidado y educación. Él sufrió para rescatar a su hermano, porque ahí tuvo que intervenir Hugo López, porque ellos buscaban algo económico. Sergio volvió a México por Hugo López. Porque Hugo López fue a pagar para traerse a Sergio. Bueno, yo no lo quería decir eso, cuando Sergio llega, viene a mi casa, y no me olvido más, era chiquito, y empezó a jugar al billar, al billar, ahí le dicen billar al pool. Y era un chico que, tremendo, que había que educarlo, y simpatiquísimo, y ahí es donde dijo Hugo, bueno, este chico no puede estar acá, en las giras, es muy difícil estar con un chico muy chico. Y ahí es donde se decidió que El Doc vaya y se fueron a Boston. Y confirma que tal como lo muestra la serie, Luis Miguel truncó la carrera de Sergio, porque no quería que su familia paterna lo explotara tal como su padre hizo con él. Yo nunca conocía a la abuela, sí sabía del tío, que lo llevaba a los canales al chico, inclusive al otro día de fallecer el hermano, estaban yendo a los canales, donde todo era un interés económico. Decir que truncó es una exageración, porque acá había un interés de la familia, del padre, pero no creo que fue un acto egoísta de parte de él, al contrario, yo creo que fue para preservarlo. Lucía dice desconocer si Alejandro Basteri está molesto por la forma en que su hermano abordó la muerte de su madre en la serie. Yo sé que a veces ellos se peleaban, porque me ha tocado que se peleaban como hermanos, pero sé que en el fondo se quieren. Pero ¿acaso los hermanos Gallego Basteri tienen un lugar donde llorar a su madre o es en la Casa de las Matas en España donde siguen sus restos, tal como sugiere la serie y hasta el propio Andrés García? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero yo creo que sí, que los hermanos lo saben. Yo lo único que me dijo Hugo López, que en paz descanse, que Marcela está muerta y está en otro plano. Es un tema muy delicado, muy delicado, que yo creo que Luis Miguel, si él quiere, lo va a contar. Y si no quiere, también hay que respetarlo. Sin embargo, Lucía adelanta que en una tercera entrega de la serie, Luis Miguel podría abordar el tema. Sí sé, porque hablé con la productora Carla Gómez Vargas, que dijo que están pensando en la tercera temporada. Pues qué bueno, porque es un tema que a todo mundo queremos saber la solución. Que no ha sido saciado, no para ti, porque todos nos quedamos esperando que fuera fehaciente y contundente el que dijeran, esté en las matas o esté en otro lado y no lo han hecho. Ese y el tema de los hijos me parece que sigue siendo como de los que más nos llaman la atención, ¿no? O sí, en torno a Luis Miguel. O sí. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Gracias!